Quiero referirme a ese impuesto de las personas que tienen mayor patrimonio. Es un impuesto de solidaridad con el país de aquellos que más tienen. Decía antes, son recursos que nos hacen falta y que destinaremos íntegramente al fomento del empleo y al apoyo a la economía vasca. Yo este impuesto lo había planteado desde el inicio y he sido muy criticado por diferentes representantes institucionales. Hace poco el Congreso lo aprobó, el Congreso de los Diputados lo aprobó sin ningún voto en contra. No todos estaban de acuerdo, pero nadie se atrevió a decir que no. Y además he comprobado cómo estos días algunos responsables institucionales han cambiado radicalmente de opinión. Y es una buena noticia, y me alegro de ello. Pero tengo que decir que Euskadi no tiene por qué esperar a ver qué hacen en el conjunto de España para tomar nuestras propias decisiones. La competencia más amplia y la menos utilizada hasta ahora ha sido la competencia fiscal. La competencia fiscal es una de las grandes bazas y de las grandes bases de nuestro autogobierno. Y el autogobierno está para que hagamos un uso inteligente y responsable mirando por los intereses de toda la comunidad. Yo quiero que los vascos debatamos nuestro propio modelo fiscal. Discutir también en público cómo queremos financiar nuestros servicios y nuestras políticas. Y creo que el lugar, el lugar por excelencia para debatir los problemas del conjunto de los vascos es este. Es este Parlamento el lugar para que todos podamos expresar nuestra opinión, para explicarle a la ciudadanía qué modelo fiscal y de servicios públicos, porque va ligado, defiende cada uno. Todos sabemos que en Euskadi tenemos una situación administrativa peculiar. No es el gobierno quien recauda los impuestos, sino que son las diputaciones las responsables de la recaudación. Y yo no lo quiero poner ni lo pongo en cuestión de ninguna manera. Pero yo creo que las cosas que nos afectan a todos debieran discutirse entre todos. Podemos hacerlo aquí, juntos, frente a los representantes populares de los tres territorios. Por eso me gustaría proponer a este Parlamento que buscara las fórmulas que considerara más adecuadas para que podamos discutir sobre los diferentes modelos y propuestas fiscales. Y quisiera solicitar autorización a la mesa para que, además del gobierno y los grupos parlamentarios, participen los representantes de las tres diputaciones. Porque este Parlamento es de todos, también de las diputaciones. Aquí se han aprobado las normas por las que se rigen.